Dicen que somos los locos y amor, que vivimos de espaldas al mundo real Pretendiendo lograr de la gente un favor, que no dejen querernos en paz Tienen envidia de verlos así, abrazados y alegros cruzar la ciudad Y quisieran contar este amor de raíz, que ellos nunca pudieron lograr Yo sin tus labios me muero de sed, sin los míos también tú no puedes estar Nos queremos los dos, ¿qué le vamos a hacer si la vida nos hizo juntar? Tengo mis ojos llenos de ti, que en mi cuerpo cariño no queda un brinco Donde no mando tú, que este amor que te vi es el pulso de mi corazón Solo en tus brazos me siento feliz y me duermo despierto con dulce quietud Escuchando a compás o reír junto a mí, el aliento de tu juventud Dicen que somos los locos de amor, que vivimos de espaldas al mundo real Pretendiendo lograr de la gente un favor, que no dejen querernos en paz Yo sin tus labios me muero de sed, sin los míos también tú no puedes estar Nos queremos los dos, ¿qué le vamos a hacer si la vida nos quiso juntar? Tengo mis ojos llenos de ti, que en mi cuerpo cariño no queda un brinco Donde no mando tú, que este amor que te vi es el pulso de mi corazón ¡Vamos! 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 Estoy loca, enamorada de ti